Bueno, en la clase pasada estábamos viendo flexión, ¿cierto? Y hicimos, creo que flexión, digo, una sección compuesta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quién me confirma que tenga por ahí el dato? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con flexión, pero vamos a ver otros fenómenos, o combinado con otros fenómenos que nosotros ya hemos visto. Entonces, el primer tema que nosotros vimos, si todos recuerdan, era fuerza axial, ¿cierto? Fuerza axial. Y el tema que estamos viendo ahora es flexión. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo actuando estos dos fenómenos en un elemento? ¿Qué es el coque 1? Si yo analizo, ¿cómo sería? Voy a colocar aquí un corte o una vista lateral de eso. ¿Sí? Entonces, por la condición 1, carga axial. ¿Sí? ¿Cómo se vería nuestro diagrama de esfuerzos? Pues sería algo así, ¿cierto? ¿Listo? Y para flexión, ¿cómo sería nuestro diagrama de esfuerzos? Para este momento que estoy colocando ahí. ¿Dónde se tensiona? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Se tensiona abajo? ¿Seguros? Miren aquí cómo estoy colocando mi momento. Todo tiene que ver con ese momento que estoy colocando ahí. ¿Ese tensiona arriba? Sí. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esto? Sería algo así. ¿Cierto? Tendríamos algo así. Entonces, lo que está ocurriendo es este fenómeno más este fenómeno. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que me va a quedar acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Que, como este está acá, entonces voy a dibujarlo con ambos. Voy a dibujar este con otro colorcito diferente. Este morado puede ser. Entonces, cuando yo tengo aquí el resultado, ¿cómo se me va a ver eso? Voy a tener la parte de la carga axial que está en tensión, que está generando este esfuerzo. ¿Y qué ocurre? que aquí empezaría el esfuerzo debido a la flexión. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo acá. Depende de qué tan grande sea esto, pues vamos a pasar de tener aquí compresión y aquí tensión, ¿cierto? A tener aquí solo tensión. Y puede ocurrir lo mismo, así como el de la reina en el mismo sentido, en el sentido contrario, si esto es compresión. Si esta carga es compresión, entonces, ¿qué va a tratar de ocurrir? Ojalá con verde, no. Gris. Entonces, para esa carga gris, vamos a tener esa algo por acá y con el mismo momento por acá. ¿Cierto? Tengo el mismo diagrama. ¿Y acá qué me va a ocurrir? El caso contrario a lo que estábamos viendo acá. Esta es la compresión que se está generando por la carga axial y pues voy a tener acá el diagrama del esfuerzo generado por la flexión. Entonces, fíjense que ¿qué ocurre? Si yo quisiera encontrar cuánto es el esfuerzo acá, ¿cómo tendría que hacer? Si yo tuviera que, si yo quisiera encontrar el esfuerzo acá, ¿cómo tendría que hacerlo? Sumando a uno por aparte. Exactamente. Entonces, primero, el esfuerzo por carga axial ¿cómo lo definíamos? Aquí voy a colocarle carga axial. sería pues la fuerza sobre el área de la sección transversal. P sobre A, ¿cierto? Y por flexión. el momento por C sobre la inercia. MC sobre I. Ahora, como estamos evaluando cuál es el esfuerzo que se me genera cuando están actuando las dos situaciones, entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, tenemos dos condiciones, una cuando estamos acá y una cuando estamos acá. ¿Qué ocurre? Que por flexión puedo tener compresión o puedo tener tensión. Entonces, para convención normal, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar que tensión es positivo y compresión es negativo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, este P sobre A, pues, dependiendo si la carga está en compresión o tensión, puede ser positivo y puede ser negativo. Y luego, puede ser uno o el otro, o sea, no los dos al tiempo, cuando tenemos una carga acción, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con la flexión? ¿Quién me dice qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estamos acá? ¿Es la flexión máxima? ¿Pero estamos en qué o qué está ocurriendo con el material? Ah, pues, depende de cómo sea el momento, va a ser tensión o compresión en la parte de arriba. Exactamente. Entonces, por flexión, ¿qué ocurre? Pues, que puede ser positivo y negativo. ¿Se lo ven? Entonces, el esfuerzo total, lo voy a escribir aquí como esfuerzo total, ¿cómo me va a quedar? Pues, P sobre A, que puede ser más o menos, y aquí, más y menos, o sea, eh, M, C, sobre I, lo que voy a tener un esfuerzo total máximo y un esfuerzo total mínimo. ¿Cómo va a quedar definido? P sobre A, más M, C, sobre I, y acá, P sobre A, ahí, Dios, menos M, C, sobre I. Claro, este, lo que les estoy mostrando ahí, ¿y por qué? Profesor, el mínimo también tendría el menos en P sobre A, ¿no? Más o menos, es que depende, este, lo que les dije, este P sobre A, depende si la carga está en compresión o tensión, ¿sí? Es independiente, pero acá sí se me va a generar o sea, o es más o es menos, no es las dos, ¿sí? Porque solo depende de la carga axial, en cambio con el momento, sí se me va a generar, es el que me va a generar dos, dos esfuerzos, uno máximo y uno mínimo, ¿por qué? Porque me va a generar en una parte de la sección tensión y en la otra parte de la sección compresión, ¿listo? Aquí le escribo compresión, y aquí tensión, ¿sí? Entonces digamos que este valor depende de si estamos en tensión o compresión y siempre va a ser o tensión o siempre va a ser compresión, cambio el momento, sí me genera, es el que me va a generar este esfuerzo máximo y este esfuerzo mínimo, claro, hasta ahí, ¿sí? Profe, independientemente de si el esfuerzo axial es a tensión o compresión, siempre el esfuerzo total máximo es cuando el momento, esa es la parte del elemento que genere tensión. Sí, bueno, sí y no, ¿a qué me refiero? Vamos a estudiar los casos que van a ocurrir. Si yo tengo que es la fuerza axial, está en compresión. ¿Cierto? La fuerza axial está en compresión. Entonces, el esfuerzo máximo va a ser menos P sobre A más MC sobre I. Y el esfuerzo mínimo va a ser menos P sobre A más MC sobre I. ¿Listo? Entonces, listo, este va a ser el esfuerzo máximo, pero para que lo tengan, por eso dije sí y no, para que lo tengan presente, no siempre les va a dar atención. ¿Por qué no siempre les va a dar, va a dar, señor? En el segundo, qué pena, no sería el momento negativo. Ah, sí, sí, aquí menos, ambos son menos. entonces, para este caso de acá, por eso les decía que es sí y no. ¿Por qué? Listo, este me va a dar, esta expresión me va a dar el esfuerzo máximo, pero ese esfuerzo máximo no siempre va a ser tensión. ¿Por qué no siempre va a ser tensión? Porque si este valor de P sobre A es mayor que M C sobre I ¿qué va a ocurrir? Que este esfuerzo me va a dar negativo, o sea, en compresión. ¿Sí lo ven? Y como estos aquí se están restando los dos, pues me va a dar también compresión, pero con un valor más grande. Entonces, sí, este me va a dar siempre el esfuerzo máximo, pero ese esfuerzo máximo no siempre va a ser en tensión. ¿Listo? ¿Claro este punto? Listo, profe. Listo. Entonces, voy a borrar y vamos a buscar un ejercicio que se aplique eso. Profe, una pregunta. Señor, dígame. Digamos, en ese que usted acaba de decir, si la fuerza axial es mayor, si son iguales ahí, entonces no habría ni tensión ni compresión. Exactamente, quedarían cancelados en ese punto, en un punto, porque recuerde que, voy a dibujar por acá, recuerde que aquí va a tener algo así, ¿cierto? Y esto va a ser el esfuerzo ¡Ay Dios! Esfuerzo en tensión y esfuerzo en compresión. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo por acá la acción del esfuerzo en compresión y compresión 1 y entonces me está devolviendo acá y este es igual a este ¿qué está ocurriendo? Que este devuelve un poquito para acá, para acá, para acá y lo llega hasta aquí al 0 y lo que va a pasar es que esta línea queda así. ¿Sí? ¿Claro ese punto? ¿Sí? ¿Resuelve su duda? Sí señor, gracias. ¿Listo? Entonces depende si este y este son el mismo o en caso contrario. Digamos, tenemos aquí este tenemos nuestro esfuerzo acá de compresión y por carga axial lo que tenemos es una tensión aquí así y este esfuerzo en tensión es igual a este entonces ¿qué va a ocurrir? Este elementico se va a mover aquí así. ¿Sí lo ven? Eso es lo que va a ocurrir. Es para que tengan presente qué es lo que está ocurriendo en cada punto. ¿Listo? Bueno. Vamos a desarrollar ese que acabo de colocar ahí. Perfecto. Entonces dice lo siguiente si se sabe que la magnitud de la fuerza vertical P es 2 kN determine el esfuerzo en A el punto A y B en el punto B. Entonces fíjense que nos están pidiendo que encontremos el esfuerzo acá y el esfuerzo acá que está generándose por esta carga que yo estoy aplicando acá. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa carga? ¿Está aplicada sobre esta sección? ¿Sí? ¿O no? Fíjense que está aplicada a una distancia de esa sección que queremos analizar. Entonces ¿qué pasa cuando tenemos un punto por acá una carga aplicada por acá una distancia acá? ¿Qué se nos genera ahí? Un momento. Un momento, ¿cierto? Entonces este sistema que yo estoy por allá por acá recuerdan que yo lo puedo convertir o sea puedo mover esa carga y se me genera un momento y puedo moverla donde yo quiera. Entonces ¿de dónde la voy a mover? Pues la voy a mover a todo el centro de esta sección para que se me genere una carga actual ahí sobre ese punto. Entonces muevo P por acá pero como la estoy moviendo y le estoy cambiando la distancia entonces se me tiene que generar un momento un momento que ¿hacia dónde está tratando de girar? Pues como la carga está acá y estamos con respecto a este punto está tratando de girar acá ese momento ¿a qué va a ser? Igual P este P es 2 kN ¿no? Este momento ¿a cuánto va a ser igual? será la distancia que estoy desplazando la carga ¿cuánto sería esa distancia? Sería 116 kNm Listo ¿de dónde sale eso? Tenemos esta distancia donde está aquí aplicada la carga y la vamos a mover acá al centro de esta figura ¿sí la ven? Entonces ¿cuánto es esta distancia de acá? Sería 49 Entonces el momento sería ¿cuánto? 49 por 2 kN ¿cuánto me da eso? 98 98 98 kilonewton por milímetro ¿listo? ¿dudas dudas hasta ahí de lo que hemos hecho no señor listo entonces ahí tenemos ya acá que esta sección que queremos analizar está siendo afectada por una carga axial y un momento ¿listo? claro claro ahora esa carga axial me está generando compresión o tensión en en esa sección compresión ¿cierto? compresión entonces el primer esfuerzo que es por carga axial sería F menos P ¿cuánto es P? 2 kN sobre el área listo vamos a sacar el área ¿cuánto es el área de esa sección? 324 ¿qué sería? 18 por 24 ¿qué me dice que da cuánto? no profe que pena 18 que es este lado de acá y 24 que es este lado de acá 432 432 milímetros cuadrados ahora tenemos aquí kilo newton y milímetros cuadrados más bien manejemos newton sobre milímetro cuadrado para que nos den megapascales ¿sí? entonces paso esto a newton entonces multiplico por mil entonces sería dos mil dividido 432 ¿cuánto me da eso? 0,46 0,46 megapascales uy no no creo no tiene que darme más grande es dos mil sobre cuatro 232 qué pena me repite 4.63 ahora sí 4.63 megapascales y estos son negativos porque están aquí a compresión ¿listo? listo ahora por la acción del momento ¿qué va a ocurrir en el punto A? va a haber tensión o compresión tensión ¿no? tensión ¿cierto? y por consiguiente pues acá va a haber compresión carga de acción entonces voy a analizar digo para punto A entonces el esfuerzo total ¿cuánto sería? pues el que ya encontramos que menos 4.63 y aquí tendría que sumar o restar sumar 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 porque estamos dijimos que va a ocurrir tensión entonces más m ¿cuánto es el momento? entonces dijimos que vamos a traer newton milímetro entonces voy a multiplicar por mil entonces sería noventa y el ocho mil por c ¿cuánto sería c? ¿9? 9 que es la mitad de esta sección que es esta distancia de acá esto es un rectángulo por lo cual el centroide está en toda la mitad entonces es esta parte de acá y la distancia máxima pues de acá de acá a acá o de acá a acá ¿listo? entonces por c que sería 9 sobre i ¿cuánto es la inercia de esa sección? ¿cuánto es la inercia? ¿cuánto es la inercia? que pena es que no no le entendí esa parte porque se está sumando no iría la carga de flexión también hacia abajo si no no comprendo esa parte recuerde lo que dijimos compresión es negativo y tensión es positivo ¿listo? entonces lo que yo les dije por la acción de este momento que tenemos acá el punto A se tensiona o se comprime ah ya entendí se está tensionando entonces como se está tensionando para ese punto A el momento lo que generas un esfuerzo de tensión que es positivo entonces por esa razón aquí estoy sumando entonces se suma porque es tensión ¿listo? bueno la inercia ¿cuánto sería la inercia de esa sección? ¿recuerdan cuál era la inercia de un rectángulo? profe pues si si se supone que es B por H al cubo sobre 12 B por H al cubo B por H al cubo sobre 12 o la altura la altura es el 12 ¿cierto? el 24 no ¿dónde está actuando el momento? en la mitad de la sección ¿pero en qué sentido? está actuando en este sentido mírelo entonces para que lo tengan muy presente y esto es muy importante el H pues es el que en el sentido del momento ¿a qué me refiero? ¿cuál sería el H ahí? 18 sería B que sería este lado de acá sería 24 por 18 al cubo sobre 12 ¿por qué? porque si yo voy a hacer voy a dibujar esta figura donde esto es A esto es B esto es D el momento está actuando aquí así ¿sí lo ven? si es si es claro o para alguien no es claro entonces esto es H y esto es B quiero saber si les queda claro eso porque es muy importante profe pero entonces siempre va a actuar con respecto a la altura del momento la inercia que yo empleo tomo H como la zona donde está actuando el momento ¿qué pasaría? si el momento no está actuando ahí sino está actuando acá la inercia sería al revés sería 18 por 24 al cubo sobre 12 este para esta condición ¿sí? porque yo puedo sacar la inercia de una sección en ambas direcciones pero la que yo quiero utilizar para encontrar el esfuerzo es la que está pues la que está como aplicándose el momento ¿listo? si es claro ese punto ahí ¿listo profe? bueno entonces ¿el centroide entonces no sería 12? no no porque estamos actuando para para el otro sentido si sería 12 pero si el momento estuviera en este sentido pero fíjese que el momento está en este sentido entonces el centroide es con respecto a H ¿cuál es H? 18 y como es un rectángulo entonces el centroide está en toda la mitad la mitad de 18 9 que es lo que yo coloque acá tanto C como I tanto C como I dependen de SH y SH es el que va como acompañando ese momento ¿listo? ¿cuánto me da entonces la inercia? que es esta de acá 24 por 18 al cubo sobre 12 me dio 11.664 milímetros a la cuarta no listo entonces 11 ¿cuánto me da este esfuerzo total? menos 4.63 más 98.000 por 9 sobre 11.664 me dio 2.93 ¿positivo? sí positivo 2.93 megapascales entonces ¿qué me está diciendo ahí? profe a mí qué pena me da 70.98 uy estoy poniendo de acuerdo sí profe a mí me da también ese último resultado ¿70? sí a mí también me da lo mismo ¿recuerdan 70.9? 99 porque es 70.987 70.99 megapascales entonces fíjese que la carga axial el esfuerzo que está generando es nada prácticamente el esfuerzo de el esfuerzo de el esfuerzo que manda aquí es el esfuerzo por flexión ¿si lo ven? ahora para el punto B ¿qué ocurre? hacemos el mismo análisis por el momento en el punto B que se está generando compresión o tensión compresión entonces el esfuerzo total ¿cómo quedaría expresado? 4.63 menos 98.000 por 9 sobre 11.664 ¿cuánto me da ese esfuerzo total? menos 80.25 listo entonces lo que tenemos acá es los esfuerzos que se están generando en cada uno de esos puntos que eran los que nos estaban solicitando ¿listo? ¿dudas hasta ahí? profe yo tengo dos dudas sí señor diga decimos que esos esfuerzos totales es igual que si es negativo es compresión y que es positivo esa tensión exactamente entonces esto es compresión y esto es tensión listo entonces si yo hago mi gráfico de la parte lateral entonces aquí sería el punto A y aquí sería el punto B y entonces por acá tengo un esfuerzo que es igual a 70 y bueno voy a colocarle 71 y aquí tengo un esfuerzo que es igual a 80 y este es mi diagrama de esfuerzos fíjense que la carga es tan pequeña el esfuerzo que genera la carga es tan pequeña que no fue capaz de ni mandarlo para un lado ni mandarlo para el otro como yo les había explicado depende mucho de cuánto sea el valor de la carga ¿listo? bueno profe y la otra pregunta era que pues cuando se ve como como la sección donde se hace el corte donde está A, B y B hay uno como como por ejemplo hace el análisis de de qué parte está tensión y qué parte está compresión recuerden que siempre eso depende del momento entonces lo primero que tenemos que hacer para retomar un poquito el ejercicio es para donde recuerde que lo que vamos a llevar esta carga es aquí a la mitad de esta sección a la mitad de esta sección ¿cierto? entonces cuando yo la cargue acá se me va a generar un momento ese momento para donde estaría girando hacia la derecha hacia acá ¿cierto? entonces recuerden si yo tengo esta sección y aplico un momento aquí así ¿qué pasa con esta parte de acá? se tensiona se tensiona ¿por qué? porque recuerden la figurita que nosotros hicimos que esto va a tender a volverse algo así entonces se tensiona acá y se comprime acá caso contrario si yo tuviera esto aquí y esto aquí así ¿qué ocurriría acá? esto se va a tratar de deformar así y entonces aquí tendría compresión y aquí tensión entonces ¿de qué depende? de que un punto se comprima o se tensione depende única y exclusivamente de hacia dónde está cdc o el sentido del momento la dirección del momento ¿listo? entonces acá el punto A como el momento se está aplicando hacia acá el punto A se está tensionando y el punto B se está comprimiendo ¿claro ahora sí? Sí, profe, gracias Listo ¿alguna otra duda? Profe, entonces el punto B también se estaría comprimiendo Sí ¿qué fue lo que nosotros hicimos acá? por eso acá le estábamos restando ¿sí lo ven? No, el D El D Ah, listo sí señor el D se está comprimiendo y si aquí pusiéramos un punto A B D aquí no sé E el punto A y el E se estarían tensionando y el B y el D se estarían comprimiendo ¿listo? ¿sí? Sí, profe gracias Listo hagamos otro y luego le metemos momentos en dos direcciones Vamos a employed o o o o Listo. El ejercicio dice lo siguiente. Si se sabe que el esfuerzo permisible en la sección A, B, T, que es de 10 KSI, determina la fuerza máxima P que puede aplicarse a la ménsula mostrada en la figura. Listo. ¿Qué ocurre aquí en este? Aquí se nos forma un rectangulito que es la sección que está siendo afectada por esta carga P. ¿Cierto? Entonces, por esa carga P, ¿qué se nos va a generar ahí en esa sección? Fíjense que como tenemos P, entonces P nos está generando ¿qué? ¿Compresión? Compresión, sí. Pero como P no está aplicada directamente en el centro de la figura, entonces ¿qué nos va a generar también? Un momento. Un momento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mover esta P acá al centro de esta sección y cuando muevo esa P al centro de esa sección se me va a generar un momento. ¿Para dónde iría ese momento? Sería negativo, hacia abajo. Sería aquí así, ¿cierto? No. Tiende a hacer rotar aquí así, entonces quedaría aquí así un momento. ¿Sí? Todos, para todos claro, hasta ahí. ¿Y cuánto sería el valor de ese momento? ¿Cuánto sería el valor de ese momento? 1.5P 1.5P, ¿por qué? Bueno, no tanto 1.5P, mire dónde está los 1.5. Sería 1.1P Sí señor, 1.1P, porque la carga la vamos a transportar a la mitad y aquí está midiendo este 1.5P hasta la cara extrema de arriba de la sección. ¿Listo? Entonces tenemos que pasarlo en la mitad, entonces la mitad de esta figura es 0.4. Entonces a este 1.5P le restamos 0.4. Entonces nos queda 1.1P y el momento sería 1.1P. ¿Listo? ¿Para ahí todo, para todos claro? Sí señor. Listo. Entonces ya tenemos P y tenemos el momento que es 1.1P. Ahora, vamos a hallar dos cositas que son bien importantes que son el área y la inercia, que las vamos a emplear. Entonces el área de esa figura, ¿cuánto sería? Sería, pues, 0.8 por 1, que sería 0.8. Y la inercia, ¿cuánto sería la inercia Y? ¿Cuánto sería B? 1, ¿no? 1. Y la altura sería el 0.8. Y la altura es 0.8, esto al cubo, sobre 12. ¿Cuánto me da esto? 0.042. Estos son pulgadas a la 4. ¿Listo? Bueno. Entonces, para el punto B, vamos a analizar punto B, punto A y punto B. Punto A. ¿Cómo quedaría nuestro esfuerzo? La carga me genera, dijimos que, compresión. Entonces sería menos P sobre A, ¿qué cuánto es A? 0.8. Y el punto A, ¿se está comprimiendo o se está tensionando? Se comprime. Se comprime, entonces sería menos M, ¿qué cuánto es M? 1.1P por C, ¿cuánto sería C? 0.8. 0.4, ¿no? 0.4 sobre I, ¿qué cuánto vimos que era I? 0.042. Entonces, esfuerzo total, ¿no? ¿Cuánto sería ese esfuerzo total? Me queda en función de P, ¿no? ¿No? ¿Cuánto me da esa suma? 1 sobre 0.8 más 0.1 por 0.4 sobre 0.042. ¿Cuánto sería ese esfuerzo total? 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 Nadie Me dio Menos 9,23 No sé Esta es función de P No Sí Me da 12.68 Ojo que ambos son negativos Entonces suman Alguien más, ay no mentiras De pronto está bien, yo la embarré de caballo Con la calculadora A mí me da A mí me da 9.63 A mí me da Menos 11. Sí, ese sí me da bien 11.73 Bueno, 73, sí Cuidado que acá hay Un 1.1 que debe multiplicarse Por este 0.4 ¿Listo? Y luego dividir entre este Tengan cuidado con eso ¿Listo? Entonces me da 11.73 Ahora, para el punto B Entonces ya no es Es todo lo contrario Entonces me está dando tensión Entonces el esfuerzo total ¿Cómo sería? Menos P sobre 0.8 Menos 1.1 P Digo, más 1.1 P Por 0.4 Por 0.4 Sobre 0.042 ¿Cuánto me da ese esfuerzo total? Es decir, da 9.23 9.23 P 9.23 P Dicen la figura Dicen acá que El esfuerzo máximo al que podemos llegar Es 10 KDSI Que son 10.000 PSI Entonces 10.000 Es igual Pues A este Y a este Entonces A 11.73 P Y aquí me da un valor Entonces P es igual a 10.000 Sobre 11.73 Y el otro sería 10.000 Es igual 9.23 P Aquí no coloco El El signo Porque no me están diciendo O sea Me están diciendo que el material Resiste lo mismo A compresión o tensión No me están Haciendo una discriminación De que A compresión resista más O a tensión resista más Entonces Es indiferente Entonces para acá P me da que es igual a 10.000 Sobre 9.23 ¿Cuánto me da El de arriba? 10.000 Y 11.73 Medió 8.51 Y 10.093 10.083 1.42 Listo Ahora ¿Cuál De esas dos Tomaría? 11.001 ¿Cuál es la carga máxima que puedo aplicar? ¿La de 852? Es esta, porque si yo aplico una carga más grande que esta, este valor me dio en el punto A, entonces el punto A va a superar el esfuerzo. Listo, entonces esta es la máxima, carga P. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Profe, una duda. Es que, digamos, no entiendo ahí si P es una misma incógnita porque dan dos valores. ¿Por qué los esfuerzos son diferentes? Porque en uno se suma y en el otro se resta. ¿Sí? Entonces yo tengo que tomar el lado más crítico, que es cuando yo aplique este, falla primero en el punto A que en el punto B. Fíjense, o sea, yo aplico esta carga y el esfuerzo en el punto A ya está el límite. Y acá anda como por el 95%, por decirlo así. Todavía no ha llegado al límite. ¿Listo? Ese es el motivo. Vale, sí, señor. Ese es el motivo. Ya, ese es el motivo por cual, por cual, el porqué tenemos dos incógnitas. Sí, profe, gracias. Utilizamos la más pequeña porque es el punto más crítico. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de este ejercicio? Profe, ¿por qué la carga axial se toma negativa? No es la carga axial, es este esfuerzo de acá. Y es lo que les he venido diciendo. Entonces, recuerden nuestra convención. Lo que nos genere compresión es negativo y lo que sea tensión es positivo. ¿Listo? Entonces fíjense que a esta zona de acá, esta carga, ¿qué le está haciendo? ¿La está comprimiendo o la está tensionando? ¿La comprime? Entonces, como lo está comprimiendo, ¿qué dijimos que la convención para ese cuál es? Menos. Negativo. Entonces, por eso yo aquí tomo que es menos. por esta convención que estoy tomando. Ahora, por el momento, el punto A se está comprimiendo se está tensionando. Se tensiona. Se comprime. Mire que como está. Si lo tomo acá, el momento está pasando este. Entonces, el momento está tratando de jalar esta parte de acá y comprimiendo esta parte de acá. Entonces, el punto A, que es este de acá, está comprimiendo. Entonces, por eso acá, también le puse negativo. Y para el punto B pasa todo lo contrario. Entonces, la carga sigue siendo la misma. está comprimiendo. Y en el punto A, yo ya me está, digo, en el punto B, el momento ya está me está tensionando dentro de lo positivo. Estos signos dependen única y exclusivamente de si tenemos compresión o si tenemos tensión. ¿Listo? Es de lo único que depende. ¿Ya? Listo, gracias. Listo. Bueno. Entonces, vamos a continuar con algo que se pone todavía más chévere. Se ha aclarado este elemento. Este es el centro. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí? Con esa carga. ¿Compresión? Compresión. ¿Listo? ¿Y dónde está aplicada esa calma? ¿Está en el centro? No. No está en el centro, ¿cierto? Y, fíjese que tiene coordenadas tanto en X como en Y. Al ocurrir eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriendo ahí? ¿Genera dos momentos? Genera dos momentos. Entonces, voy a transportar esta carga acá al centro y cuando lo transporto entonces se me genera y voy a hacerlo con azul, se me genera un momento así y voy a hacerlo con morado y se me genera un momento así. Listo. ¿Cuánto sería el valor del momento azul? P por X ¿Y el valor del momento morado? PY Listo. Ahora voy a nombrar estos puntos acá como A como B como C como D Listo. Entonces, en el punto A, bueno, primero, pues la carga siempre dimos nos va a generar compresión entonces sería menos P sobre A que sería como menos P sobre B por H ¿Cierto? Y tenemos el esfuerzo que esto es debido a la carga axial. ¿Listo? ¿Qué pasa vamos a entrar a analizar? Punto A Esfuerzo total ¿Cuánto sería? Pues, listo, les ayudo ahí menos P sobre B por H ¿Qué ocurre ahí? por la acción del momento azul ¿Qué está ocurriendo con el punto A? Se tensiona. Se tensiona. Entonces sería más PX sobre la inercia. ¿Cuánto sería la inercia para ese caso? HBQ sobre HBQ sobre el acción? Exactamente. Para todos claro este punto quiero que este pedacito les quede claro si no avisar que es como el punto más importante saber cuál cómo saco la inercia de ese punto. Recuerden que yo siempre tengo en cuenta digamos que mi H o el que leo al cubo independientemente si sea H o sea B es el que está en el sentido del momento el momento está aplicándose así o sea que el que está en ese sentido ¿cuál es? Es el B entonces por eso acá el B está elevándose al cubo. ¿Listo? Ahora por acción del momento morado señor Ahí no faltaría en el PX el C porque ese sería el momento Ah sí, sí C ¿cuánto sería el C? ¿Cuánto sería el C? B medios B medios Listo Ahora por acción del momento morado ¿qué le pasa al punto A? Se comprime Se tensiona ¿no? Ah sí, se tensiona Se tensiona ¿Listo? Entonces ¿cómo se tensiona? ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumarle Sumarle ¿cierto? Entonces más entonces sería PY ¿cuánto sería el C para este caso? H medios H medios sobre I ¿cuánto sería la inercia para este caso? Lo mismo entonces miramos en qué sentido está actuando el momento está en este entonces para este caso el que se le dará al cubo es este y C es pues la mitad de este entonces por eso aquí es H medios entonces esto sería B H al cubo sobre 12 ¿listo? ¿claro hasta acá? Sí señor bueno ahora pasamos entonces al punto B y planteamos nuevamente nuestro esfuerzo total en ese en ese punto B ¿cuánto sería? entonces esto se mantiene igual para todos ¿no? es menos P sobre B por H y ahora por acción de el momento azul ¿qué pasa con el punto B? se comprime entonces aquí sería menos PX por B medios sobre H B al cubo sobre 12 ¿cierto? ahora por acción del momento morado ¿qué pasa con el punto B? se tensiona entonces aquí me quería más PY por H medios sobre B H al cubo sobre 12 ¿listo? claro hasta ahí para todos ahora esfuerzo total en el punto C este se mantiene igual que es menos P B por H me deja ver cuál es el punto C qué pena aquí arriba ¿sí? listo entonces por el efecto del momento azul qué pasa con el punto C ¿qué pasa con el punto C? se comprime entonces ahí lo colocaríamos negativo entonces sería menos PX B medios sobre H B al cubo sobre 12 ahora por efecto por efecto del momento morado qué pasa con el punto C también se concluye entonces para este caso nos quería menos PY por H medios sobre B H al cubo sobre 12 ¿listo? y ya solamente nos falta el punto D entonces para el punto D el esfuerzo total ¿cuánto es? esto se mantiene igual que es menos P por B por H sobre B por H ahora por la acción del momento azul ¿qué pasa con el punto D? se tensiona se tensiona entonces sería más PX por B medios sobre H B al cubo sobre 12 ahora debido al efecto efecto del momento morado ¿qué pasa con el punto D? se comprime entonces nos quedaría menos PY H medios B H al cubo sobre 12 ¿listo? y estas son las expresiones que me definen los esfuerzos que se me están generando en cada una de estas zonas ahora ahí se forma algo muy complejo porque voy a dibujar con por el yo tengo una pregunta señor ¿qué pasa si la carga es distribuida? si la carga es completamente distribuida y es pareja o sea no me refiero si es aquí así entonces esto no me genera en ningún momento ¿si? para esa condición no me genera en ningún momento ¿qué pasa? si ya no es distribuida así si no es distribuida aquí así ¿si? pues esto se convierte en una resultante que queda como por acá entonces me genera un momento pero solo en este sentido ¿si? ¿por qué? porque no no la entiendo eh o sea que hay que transformar esa carga en una puntual y ya hay que aplicar el caso exacto exactamente sí eso es lo que estoy haciendo ahí tengo esta carga que es aquí así cierto que es una especie de carga distribuida pero en el espacio entonces recuerden que entonces tengo que sacar el área bueno para este caso como es en el espacio el volumen de ese de ese elemento y lo aplico en el centroide de esa figura que pues si yo lo miro si yo voy a mirar esto por esta cara que es lo que estoy viendo viendo que aquí tengo una sección y tengo una carga que está aplicada así entonces la resultante vean acá a un tercio entonces por eso les digo que ahí se me genera un momento pero solo en este sentido ¿se lo ven? y este caso si yo lo dibujo acá lo que estaba pasando acá era esto entonces si yo saco la resultante de esa fuerza me va a dar aquí en toda la mitad entonces no me está generando ningún momento ¿listo? o sea ahí solamente se haría la axial sí solamente se haría la axial ah listo vale gracias ¿listo? bueno vamos a desarrollar un ejercicio y ahí vemos una nomenclatura nueva con la cual se toman o se indican como los momentos ¿sabes? bueno Gracias. 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 Listo. Entonces el ejercicio es el siguiente. El tubo que se muestra en la figura tiene un grosor de pared uniforme de 12 milímetros. Para las cargas dadas determine el esfuerzo en los puntos A y B, el punto donde el eje neutro intersecta la línea ABD. A, B, D. Bueno, eso no me queda tan claro, ahorita lo mismo es bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos una, dos, tres cargas. ¿Si las ven? ¿Pero qué pasa con esas cargas? Que no están aplicadas acá en el centro. Al no estar aplicadas ahí en el centro que se nos genera. Unos momentos debido a cada una de esas cargas. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es encontrar aquí una carga P total. ¿Cuánto sería esa carga P total? ¿Cuánto sería esa carga P total? Sí. O sea, yo podría correr, o sea, las tres fuerzas ahí al centro y sumarlas, ¿sí? Sí, señor. Exactamente. Es lo que... O sea... Pero con su momento, o sea, sería... Sí, con su momento. Pero entonces, ¿qué distancia tomaría? Listo. Primero, entonces, saquemos la carga total. ¿Cuánto sería? Sería, pues, 14 más 28 más 28. ¿Cierto? Entonces, la carga P total, ¿cuánto sería? 70. 70. 70 son kilómetros. ¿Listo? Ahora, las voy a nombrar como por facilidad. Esta la voy a llamar 1, esta la voy a llamar 2 y esta la voy a llamar 3. Entonces, momento, carga 1. Ahora, fijemos en algo. La carga 1, ¿qué momento me está generando con respecto al centro? Fíjense que esa carga está distanciada en este sentido. ¿Cuánto? ¿Cuánto es esta parte de acá? Esto sería 75 milímetros. Pero adicional a eso, está distanciada en este lado, que sería, ¿cuánto? Eh... ¿325? No sé. Eh, mentira, 75 milímetros. Bueno, ahí arriba sería 37.5, ¿no? Sí, 37.5 milímetros. Y aquí serían 62.5 milímetros. ¿Listo? Entonces, como tiene distancia en cada uno de los dos sentidos, ¿qué pasa? ¿Se generan dos momentos? Se generan dos momentos. Listo. Entonces, vamos a aprender una nomenclatura. Entonces, para esta sección, que la voy a dibujar acá, entonces tendríamos este que sería el sentido, el eje X, y este que sería el eje Y. ¿Listo? Entonces, un momento X va a ser un momento que gira alrededor de X, o sea, un momento que está acá. Y un momento Y va a ser un momento que gira alrededor del eje Y, que sería este momento. Este sería MY y este sería MX. Claro ahí ese concepto. O sea, MX es un momento que gira alrededor del eje X, y MY es un momento que gira alrededor del eje Y. ¿Claro ahí? Sí, claro ese concepto. Profe, pero esos momentos van solo en una dirección o pues en las dos direcciones. Por eso estoy colocando acá MX va alrededor del eje X, y MY va alrededor del eje Y. Entonces, si yo dibujo aquí en la viga, ¿cómo estaría el MX? Voy a dibujar un verdecito y ustedes me dicen, ¿ese verde es MX o ese verde es MY? ¿Ese sería MY? Este sería MY. Este sería MY. Y este que voy a dibujar acá, ¿qué sería? MX, porque está girando alrededor del X. ¿Listo? Claro, hasta acá. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, para el momento de la carga 1, pues ya sabemos que no va a ser solo un momento. Entonces, ¿qué va a tener? Un MX y un MY. ¿Cuánto sería de MX de la carga 1? No sé cuál es esa distancia, 1.25. Sería 62.5 por fe. Por 14, ¿no? Listo. ¿Eso nos da cuánto? Profe, qué pena, me confundí un poco. ¿No sería 37.5? No sé. Recuerden, el momento X, ¿cuál es? ¿El morado o el verde? Para aclarar las cosas. Recuerden que MX es el morado. ¿Cuál distancia me genera el momento morado? ¿37.5 o 62.5? Ah, listo. Gracias. Sí. Entonces, por eso es 62.5 por 14. ¿Cuánto me da eso? Ochocientos setenta y cinco. Ochocientos setenta y cinco. Ahora, estos son kilonewton por milímetro. ¿Listo? Ahora, algo importantísimo. En este momento, pues ya tenemos que... Hay varias cargas. Tenemos que empezar a ver si es positivo o si es negativo. ¿Recuerdan las convenciones que teníamos para los momentos? ¿En qué momento? ¿Cuándo un momento es positivo? Antiorario. Antiorario. Entonces, en ese orden de ideas, ¿este MX por la carga 1 es positivo o es negativo? Positivo. No se fijen por el dibujo que yo hice. Imaginemos cómo está rotando. Es un momento que está rotando con respecto a este punto y esta carga. La rotación que se nos genera es aquí así. Ahora, esa rotación es... Es negativa. ¿Es antiorario o horario? Es horaria. Entonces, como es horaria, entonces este momento sería negativo. ¿Listo? Ahora pasamos a MY. ¿Cuánto es MY? Profe, qué pena. Entonces, no sé si... Como para no confundir a los demás que se dibuja esa línea de momento hacia el otro lado. Es que aplica para esa carga 1, pero cuando vayamos a la carga 2 ya no aplicaría. Ah, bueno, sí. Sí. Por eso les digo que tienen que tener en cuenta para cada una de las cargas. ¿Listo? ¿Cuánto? Bueno. Ahora, MY, ¿cuánto sería? 37,5 por 14. ¿Cuánto nos da eso? 525. Kiloliotón por milímetro. Ahora, ese sería positivo o negativo. positivo o negativo o negativo. ¿Seguros? Voy a dibujar por la parte de arriba esa figura. Una vista desde acá. Vista A. ¿Qué tenemos? Tenemos por acá donde está empotrado. Tenemos por acá. La sección. Y estamos analizando una carga que está por acá. Y la estamos transportando acá a la mitad. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno. Voy a hacer una vista A y voy a hacer una vista B para que todos lo tengamos presente. Una vista B. ¿Listo? Esta es la vista A y esta es la carga O. Esta es la vista B. Y la carga 1 está por acá. Y el punto está por acá. ¿Cierto? Listo. Ahora, de esta vista B, dedujimos que el momento en X es negativo. Ahora, el momento en Y sería con la vista en A. El momento ahí por esa carga con respecto a ese punto que acabo de dibujar. ¿Es positivo o es negativo? ¿Negativo? Negativo. ¿Cierto? Entonces, aquí me quedaría. Menos 525. ¿Listo? Ahora, pasamos a momento. Carga. 2. Profe, ¿qué pena? No entendí por qué momento en X y momento en Y es negativo. No lo entendí muy bien. Miren lo que estoy dibujando. Estoy dibujando esta vista de acá. Ah, que es como mirar desde la parte superior. La carga. ¿Sí? Entonces, cuando yo dibujo esta vista A, que es esta de acá. La carga está aquí arriba. ¿Sí la ve? ¿Sí? Y el punto al que lo estoy transportando está toda la mitad, que es este de acá. ¿Sí lo ve? Ahora, el momento que es esta fuerza, por esta distancia, el momento que se me de ahí, ¿hacia dónde está rotando? ¿Horario o antihorario? Y ahí sería horario, ¿sí? Sí. Entonces, recuerde que horario es negativo, antihorario positivo. ¿Listo? Entonces, ese es el motivo de que sea negativo. Y lo mismo pasa cuando yo dibujé la vista B, que va a ser como viéndolo ahí. Viéndolo desde este lado. Desde la parte lateral. No más. Entonces, lo que estoy viendo es esto y la carga está arriba. Esto está aquí abajo. Y entonces, en el momento que se me de ahí, es la misma condición que tenemos acá. ¿Sí la ve? Entonces, por eso ambos son negativos. ¿Listo? ¿Claro ese punto ahí? Ah, listo, profesor. Sí, señor. Gracias. Listo. Ahora, la carga 2, que sería esta de acá. La parte superior, ¿cómo se vería? Igual que la parte... Igual que la que teníamos. Entonces, esta también estaría la carga 2. Está igual. Listo. Y la cara y la vista B. ¿Dónde estaría ubicada en la vista B? La carga 2. Ah, la parte abajo. Entonces, aquí ya cambiaría y tendríamos nuestra carga 2. Tendríamos la carga 2. Listo. Ahora, aquí escribimos entonces MX. MX. MX, ¿dónde lo puedo ver? ¿En la vista A o en la vista B? En la vista B. En la vista B. Listo. Ahora, ese MX que se me genera, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Y qué valor tendría? 62.5 por 70. No, por 25, ¿no? Por 28. Así. Y sería... 1750. Listo. Y ahora, MY. Pues, paso a verlo en la otra cara, que sería la cara A. Y entonces, MY si es negativo, ¿cierto? Sigue siendo negativo porque está en la misma zona. Entonces, sería menos... 37.5 por 28. ¿Cuánto me da eso? 1050. 1150. 1150. 1150. 1250. 1350. 1150. 1150. 1150. 1250. Listo. Ahora para la carga 3, que sería... Y esta de acá, ¿sí? En la vista A, ¿dónde se vería? En la parte de abajo. Y aquí en la vista A, ¿dónde se vería? Con la carga 2. Aquí también está la carga. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces aquí a los momentos. En ese orden de ideas, M, X, ¿dónde lo veía? ¿En la vista A o en la vista B? ¿En la A? En la A, ¿seguro? Recuerden que la A es vista desde el lado. Y desde este lado. Entonces, es en la B. Entonces, ¿el momento es positivo o es negativo? Positivo. Listo. ¿Y ese momento cuánto valdría? Sería 62.5 por 28. Que nos da lo mismo de ahí que 750. Y M, Y. Sería en la vista A. Y M, Y sería. Y sería. Positivo o negativo. M, Y en la carga 2 es negativo. Como tenemos acá. Ah, pues. No lo puse. Menosigo. Ahí es positivo. Aquí sería positivo. Y que sería 37.5 por 28. Que nos da 1050. ¿Listo? Bueno, ya tenemos todos los momentos. Entonces, lo que tenemos que sacar es un momento total en X. Y un momento total en Y. ¿Y cómo se hace? Pues sumado. Entonces, sería. En X, 1700 por 2 menos 875. ¿Cuánto me da eso? No. 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 2.625 Listo, y M, Y, exactamente lo mismo, sumamos Entonces, 1.050 menos 525 Menos 1.050, ah, pues me da menos 525 ¿Sí? Listo, ya tenemos los momentos X y los momentos Y Listo, nos están preguntando Puntos A y B Entonces, analizamos punto A Entonces, la carga que se está generando ahí es que Tensión o compresión La carga total que genera Tensión o compresión Tensión Tensión, entonces sería P sobre A, que P, ¿cuánto es? Sobre acá 70 Ah, bueno, primero saquemos Tocó sacar el área y le... ¿Listo? Área Entonces, ¿cuánto sería el área de esa figura? Voy a dibujarla por acá aparte Esto sabemos que es 75 Esto sabemos que es ¿cuánto? 125 Y esto sabemos que es 12 Y consiguiente, ¿cuánto es esta parte de acá? ¿Y cuánto es esta parte de acá? ¿Quién me dice? 59 ¿Cómo sale este? Entonces son 75 Menos 24 Y este de acá 125 125 Menos 24 Listo Entonces, ¿el área cuánto sería? El área sería, pues El área del grande Menos el área del pequeño Porque es hueco ¿No? Es un tubo Sería 75 Por 125 Menos 51 Por 101 Esto nos da el área 4224 Ay, perdón 4224 ¿Sí? Sí Listo Y ahora Entonces tendríamos que sacar Lo mismo Si esto es x Entonces tendríamos una inercia Alrededor de x Que es para el momento Alrededor de x Y una inercia Alrededor de y ¿Cierto? ¿Listo? Entonces La inercia alrededor de x ¿Cuánto sería? Recuerden como la sacamos Si tenemos un Va a ser 75 Por 125 Al cubo Sobre 12 Pero como es un hueco Pues tenemos que restar El hueco ¿Sí? ¿Que cuánto sería? ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 7 millones 828 mil 252 listo, ahora la inercia en Y pues es para el otro sentido entonces tendríamos 125 por 75 al cubo sobre 12 menos 101 por 51 al cubo sobre 12 3 millones 278 mil 52 listo, estos son milímetros a la 4 ¿listo? bueno entonces ahora si entramos a hacer los análisis que requerimos punto a listo entonces el peso ahora dijimos que es positivo entonces el esfuerzo total que va a ser igual ¿p qué cuánto era p? el total 70 bueno tenemos milímetros entonces yo creo que pasemoslo todo a a newton no a kilo newton sino a newton para que no te dee megapascales entonces son 70 kilo newton entonces son 70 mil newton sobre el área que es 4224 ¿sí? ahora ahora si voy a dibujarlo voy a ahorrar esto que pena MX medio positivo por consiguiente MX viene así ¿cierto? y MY medio negativo por consiguiente MY viene así ¿sí? ¿para todos claro eso? no pero podría repetir es que se me contó miro aquí los signos ¿cierto? MX medio positivo significa que debe ser antihorario entonces estoy dibujando MX que es alrededor del eje X y entonces tiene que estar yendo hacia este sentido que es el antihorario en ese plano en ese plano de visión ahora en el plano de arriba me digo que MY es negativo entonces tiene que estar girando para para este lado porque es en el sentido de las manecillas del reloj entonces si estoy viendo acá tiene que girar aquí así es MY y aquí MX está girando aquí así ¿sí? ¿claro ese punto ahí? sí, profe gracias listo ahora el punto A por efecto de MX se está comprimiendo o tensionando tensionando entonces aquí sumamos más ahí más ¿dónde lo tenemos? MY digo MX que es 2625 multiplicamos por 21 ¿cuánto sería C ahí? 62.5 62.5 62.5 sí señor sobre Y ¿cuál de las dos inercias utilizaría? la X entonces aquí sería 7 aquí sería 7 8 28 252 listo ahora por el efecto del momento Y ¿qué pasa con el punto A? ¿se comprime o se tensiona? se comprime entonces aquí aquí lo colocaríamos negativo ¿no? ojo que pues aquí el signo me está diciendo negativo pero no este negativo del momento pues cuando estoy evaluando lo que hago es evaluar el esfuerzo digo que el esfuerzo es negativo entonces ya no coloco el negativo del momento ¿listo? entonces el momento ¿cuánto era? 525 por C ¿cuánto es el C ahí para este caso? probablemente serían 525 mil para dejarlo en diálogo ah sí señor ya lo paso pero ¿cuánto sería el C ahí? 37.5 ¿no? sí señor 37.5 por este caso sobre ¿cuál inercia utilizaríamos ahí? la inercia en J que sería 3 278 0.52 listo entonces ¿cuánto nos da el esfuerzo en el punto A? ¿no? 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 ¿Cuánto les dio? 31.55 31.55 ¿Quién más tiene el mismo valor? 31.55 Listo Y ahora Punto B Punto B Listo Entonces escribo La primera parte de la carga axial Sigue siendo lo mismo Esfuerzo total 70.000 Sobre 4.224 ¿Sí? Listo Ahora El Por acción de MX ¿Qué pasa en el punto B? Se comprime Entonces aquí Entraríamos a restar Menos MX ¿Qué es cuánto? 2.25 2.625 Y los 3 ceros Por el C Que el C sigue siendo el mismo Que es el 3.5 Sobre la inversión Sigue siendo la misma Que son los 7 8.28 2.252 2.252 Ahora Por acción T M Y ¿Qué pasa con el punto B? Se comprime también Entonces también Restamos ¿No? Menos Sigue siendo lo mismo 5.25.000 37.5 Sobre 3.278 0.50 ¿Cuánto me da ese esfuerzo total? Sería Menos 10.35 ¿Cuánto? Menos 10.35 Listo Entonces ya tenemos El esfuerzo En A Y el esfuerzo En B Vamos a ver El otro punto Que si lo logro Entender Ahí Dice El punto Donde el eje neutro Intersecta la línea A B D Creo que son dos puntos O sea Porque tenemos un eje neutro Recuerden que tenemos un eje neutro Acá Y entonces aquí se intersectaría ¿Si lo ven? Y tenemos otro eje neutro por acá Entonces aquí se intersectaría Voy a nombrar A, B, C, D E, F, E, H I, I, J ¿Listo? I, I, J ¿Por qué? Para mí hay dos ejes neutros Entonces no aclaran ahí Cuál de los dos Y por las dos caras Está la línea A, B, D ¿Si? Entonces Punto, ¿Cuál era? ¿Cuál era su nombre? Me olvidé Punto I Entonces Entonces esfuerzo total ¿Cuánto sería? Sigue estando la carga axial Que sería 70.000 Sobre 4.224 ¿Listo? Ahora En ese punto I ¿Qué esfuerzo se genera Por acción de MX? Ninguno Ninguno Para todos es claro ¿Por qué ninguno? Está en el centro, ¿no? Está en el centro De la inerte Está en el centroide Entonces como está en el centroide Recuerde que ese es el punto Donde si tenemos acá esto Nuestro esfuerzo Hace esto Entonces Aquí es el centroide Entonces como está en el centroide Es cero Ahora En el punto I Por acción de MY ¿Qué pasa con el punto I? Se comprime Se comprime Entonces esto sería menos La acción del momento En Y Menos 525.000 Por 37.5 Sobre 3.278 0.52 Entonces Esfuerzo a notar ¿Cuánto nos da? 10.56 Ahora Punto J El esfuerzo total Pues Estará La caractividad Nuevamente Sobre 4.224 Ahora Por acción del momento X ¿Qué pasa con el punto J? Se comprime Entonces tendríamos que restarlo 7.828 7.828 2.52 2.52 2.52 Y Pues Con el momento Y Pasa lo mismo Que pasaba en el anterior Con el momento X ¿Qué pasa con el momento Y? Es cero El esfuerzo es cero Entonces por eso No lo tengo en cuenta ¿Cuánto me da eso? De los 4.38 39 Continúe Listo Y con esto Hemos finalizado este ejercicio ¿Dudas hasta ahí De este Tipo de ejercicios? Profe me dejaría ver Lo último que hizo Para copiar Ahí profe Gracias Gracias Listo C'est genial ¿Qué pasa con el momento ¿Qué pasa con el momento Listo Estoy Estoy Listo Listo Di Otra La Be vamos a hacer otro tipo de ejercicio vamos a hacer el 129 listo, dice el par M se aplica a la viga cuya sección se muestra en la figura en un plano que forma un ángulo beta con la vertical determine el esfuerzo en el punto A el punto B y el punto D ¿listo? ¿este qué está ocurriendo acá? aquí se está aplicando un momento que está girando alrededor de este vector que se está dibujando acá ¿si lo ven? este es el momento que se está dibujando ¿si? y para nosotros poderlo trabajar ¿qué tendríamos que hacer? pues tendríamos que sacar ¿cuánto es un momento que se está aplicando acá sobre Y? y ¿cuánto es el momento que se está aplicando acá? sobre X ¿cómo hacemos eso? esto lo vamos a traer como si fuera una fuerza entonces ¿cómo haríamos para encontrar este de acá que sería MX? ¿qué sería MX? coseno de por el momento esto sería 10 coseno de 20 ¿cierto? ¿cuánto me da MX? ¿cuánto me da MX? ¿cuánto me da MX? 9.39 9.39 ¿cuánto? 9.39 listo ¿y MY cuánto sería? 3.42 listo y entonces ahora sí ya tenemos MX y MY ¿si? ya podríamos entonces sacar los esfuerzos que están actuando en A ¿cuál era? A, B y D creo que era A, B y D sí A, B y D pero necesitamos ahora ¿qué? ¿qué otros datos necesitamos? la inercia el área y la inercia empecemos con lo facilito el área o no saquemos la inercia y ya con eso tenemos que sacar el área entonces ¿qué tenemos que hacer? voy a hacer este dibujo dos veces ¿por qué lo voy a hacer dos veces? porque aquí me toca un nivel de referencia para esta es para la inercia de X y aquí me toca un nivel de referencia la inercia para inercia de Y ¿listo? claro ese punto está ahí pues entonces por acá hacer para la inercia X ¿sí? entonces bautizamos esto como figura 1 y esto configura 2 ¿listo? entonces recuerden la tablita entonces que colocábamos acá figura colocábamos por acá y parece ser Y área Y por área y más era D A D cuadrado y inercia en este caso sería inercia de X aquí figura 1 y figura 2 listo para acá este caso ¿qué pasa con la figura I1 y la figura 2? ¿cuánto es el Y? ¿cuánto es el Y? 4 4 y para los 2 es el mismo porque el centroide es este de acá entonces es 4 listo ahora el área el área de la figura 1 ¿cuánto sería? 16 sería 3 5 8 por 2 16 sí señor 16 y por A 4 por 16 creo que es 64 listo ahora para el área 2 ¿cuánto sería? digo para la figura 2 ¿cuánto sería el área? 8 sería 2 por 4 8 sí señor 4 por 8 32 listo entonces aquí sacamos el centroide ¿cuánto es el centroide? ¿quién me dice? así sin hacer la operación ¿cuánto es el el D de ambas figuras? ¿quién me dice? profe qué pena porque es 4 o sea ¿dónde está tomando el eje de 0 ahí? 4 por mire aquí sumo esto me da que esto es 8 y aquí me da 4 2 6 6 6 7 9 si yo recuerden cuánto era 26 sobre 8 ¿cuánto me da eso? 12 ¿cuánto es el eje ¿cuánto es el eje ah es que es al revés estoy cometiendo errores sumé lo que no era ahí recuerden que sumatoria de y por a sobre sumatoria de a 24 ¿sí? 4 4 ¿y por qué sabía que era 4? fíjense que si ambas figuras tienen el y que es 4 pues ambas figuras pues lo que estoy diciendo ahí es que el centroide es 4 ¿listo? cuando les pase esto que ambas figuras tienen el mismo centroide pues eso es el centroide general de la figura ¿listo? ahora ¿cuánto sería el D? ¿recuerdan cuánto es D? ¿cuánto es D? ¿el D también sería 4? no recuerden ¿cómo es acá el D? es el D es el el Y de la figura menos el el Y de cada una de la figura menos el Y de la figura general entonces para este caso pues debe dar 0 0 esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0 y solo tendría que sacar las inercias entonces inercia de la figura 1 ¿cuánto sería? 85,33 B que sería 2 por H que sería 8 entonces 2 por 8 al cubo sobre 16 ¿cuánto me da eso? ¿sobre 16 o sobre 12? eh, digo sobre 12 sí que pero ok entonces 85.33 y para la figura 2 que sería 4 por 2 al cubo sobre 12 sobre 12 2.67 ¿y cuánto me da la suma de las inercias? aquí me da 10 10 7 8 88 ¿sí? sí sí bro y el área es 96 estos son los datos eh, digo el área es 24 qué pena son los datos que en ese ahora tengo que hacer lo mismo aquí ya no sería Y sino sería X área X por A D A D cuadrado y inercia Y ¿sí? entonces figura 1 y aquí miro es con el otro nivel de referencia ¿no? ¿cuánto sería el X de la figura 1? ¿1? X entonces es 1 ¿no? el área de la figura 1 ¿cuánto sería? pues es la misma de aquí arriba que son 16 y X por A pues me da 16 ahora la figura 2 ¿el X de la figura 2 cuánto sería? 5 ah no 4 perdón sería déjenme revisar 2 van a esto que son 2 y son 4 sí señor el área el área sigue siendo la misma que es 8 y X por A pues 32 aquí si ya mire que los X de la figura son diferentes entonces aquí me da 24 y aquí me da 8 y 4 entonces el el X barra es 48 sobre 24 que es 2 ¿listo? ahora ¿cuánto sería el T de la figura 1? 1 porque sería 1 menos 2 pues 1 y aquí 4 menos 2 2 entonces A por D cuadrado entonces sería 16 por 1 al cuadrado pues 16 y 8 y 32 por 4 32 tomada la suma sería 6 y 2 8 y 3 y más 4 48 listo ahora la inercia de la figura 1 ¿cuánto sería? recuerden que aquí ya lo estamos trabajando para este sentido entonces ya el H sería 2 entonces sería de la figura 1 sería 8 por 2 al cubo sobre 12 da 5.33 y para la figura 2 sería 4 digo 2 por 4 al cubo sobre 12 da 10.67 ¿cuánto nos da esto? 10 10 16 entonces la inercia en Y va a ser igual a 16 más 48 ¿cuánto es la inercia en Y? 14 1 5 6 64 ¿listo? bueno ya tenemos las inercias y el área que era lo importante que teníamos ahora nos están pidiendo entonces esfuerzos en unos puntos específicos que son ¿cuáles? dicen que A B y D listo y tenemos un momento tanto en X como un momento tanto en Y ¿cierto? entonces tenemos que centrar a evaluar que se genera de esos momentos a ver primero que todo bueno ahí está bien fíjese lo que algo que es el sentido o sea si este es acá cuando yo lo rente acá pues va a quedar así como lo dibujé y cuando yo lo coloque aquí y lo baje a este pues va a quedar así como lo dibujé es que tenga sentido lo que estoy haciendo ¿listo? ahora respecto al momento bueno que aquí están nombrando los Z pero para nosotros digamos que esto es X ¿listo? el momento X que que esfuerzo genera en A aquí no tenemos carga axial ¿no? para que lo tengan presente ¿vale? lo comprime lo comprime entonces sería punto A esfuerzo total va a ser menos el momento en X ¿cuánto es el momento en X? 9.39 9.39 por C listo aquí se pone 8 ¿cuánto sería el C ahí? recuerden que estamos evaluando este 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 momento no, este sentido ¿cuánto sería el C? ¿dónde está el centroide? el centroide recuerden que en ese sentido está acá entonces el C sería este pedacito de acá si en 4 1 1 es la distancia centroide entonces sería 1 por C entonces por 1 sobre Y esa sería la inercia en X entonces ¿cuánto era? 88 listo tenemos la acción del momento en X ahora el momento en Y ¿qué le genera al punto A? ¿lo comprime también? también lo está comprimiendo ¿cierto? entonces vamos a revisar eso nos quedaría negativo también entonces menos MY ¿cuánto es MY? 3.42 por C así tenemos que entrar a averiguar el C de ahí porque ¿el centroide de dónde nos queda? ¿nos queda una distancia de cuánto? el centroide en este sentido eso lo hicimos en la figura digo acá el C nos da digo el centroide nos da que es 2 2 entonces el centroide está pasando exactamente por acá ¿cuánto es la distancia de acá a acá? es 4 entonces el C sería 4 por 4 sobre la inercia en Y que es 64 entonces ese esfuerzo total en A ¿cuánto nos da? profe una pregunta señor esos momentos no habría que multiplicarlos por mil para que dieran en libras porque dice que son kips ah listo bueno pero son kips entonces son mil libras nos va a dar lo único que tenemos que tener presente es que nos va a dar multiplicado por mil entonces no nos va a dar psi sino por mil psi o sea por ¿cómo se llama? por ksi son mil kilolibras ¿sí? es una multiplicación por mil entonces ahí no teníamos libras ¿listo? tenemos que tener presentes las unidades que el mundo va a dar en psi sino en ksi ¿listo? bueno yo ve la inercia señora 64 sí me comí el 4 es por la hora profe disculpe ¿cuál sería la base en ese caso? ¿y la altura? no ya sacamos las inercias y todo recuerde que ya la sacamos aquí y lo que hicimos acá fue mirar donde estaba el centroide de la figura que en ese sentido estaba como por acá y entonces tenemos que ver la distancia del centroide hasta el punto que estamos evaluando que es 4 de ahí sale ese 4 ¿listo? recuerde que como esta es una figura así compuesta tenemos que aplicar el cálculo de las inercias como lo hicimos en la última clase que es con esta tablita ¿listo? ¿bien? me dio 0,32 0,32 esta es ahí esto en compresión ¿no? negativo entonces le coloco compresión que sabemos que es de negativo ¿listo? claro hasta ahí ¿cuál era el otro punto? el B ¿cierto? listo esfuerzo total debido al al momento en X ¿qué pasa con B? ¿se imprime o se detenciona? se detenciona se detenciona entonces sería 9,39 por la distancia C ¿cuánto sería? el centroide está acá C sería de acá hasta acá entonces otra vez es 1 por 1 MC sobre I que I es 88 listo ahora por acción de el momento en Y ¿qué pasa con el punto B? se comprime ¿no? listo entonces lo restamos el momento que es 3.42 por C digamos C que es la distancia desde el centroide en el sentido que se esté evaluando que el centroide sería acá y B está otra vez a 4 sobre I que es 64 entonces ¿cuánto nos da este? menos 0,11 0,11 en compresión ¿listo? y nos falta el punto D ¿ya? punto D ¿se ? y ¿se ? Y listo, punto D que lo tenemos por acá ¿Cierto? Mírenlo acá Ahora, ¿qué le pasa al punto D por acción del momento en X? Se tensiona Se tensiona, entonces lo vamos a colocar positivo ¿No? ¿No? 9.39 por C ¿Cuánto sería C para el punto D? Sería 4 Sería desde aquí el centro, que aquí tenemos 1 Más estos 3, serían 4 Eso sería 8 Sobre la tendencia que es 88 Listo Ahora, ¿qué le pasa al punto D? Al punto D Por acción del momento En Y Nada, ¿no? Daría 0 Exactamente, estaríamos en 0 Entonces, ese no lo tendríamos en cuenta ahí Entonces, ¿cuánto nos da el esfuerzo total ahí en ese punto? ¿Cuánto nos da el esfuerzo total ahí en ese punto? ¿Cuánto nos da el esfuerzo total ahí en ese punto? 0.43 Y listo, con esto ya hemos encontrado todos Todos los esfuerzos en los puntos que nos estaban preguntando Punto D Punto B Y punto A ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Cuánto nos da el esfuerzo total ahí en 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 el esfuerzo total ahí Listo Entonces vamos a seguir con Otro tema Y es Entonces recuerden que ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos Una viga y la aplicamos en las carguitas por acá? Nosotros sacábamos dos diagramas ¿Sí recuerdan los dos diagramas que nosotros sacábamos? Cortante y flexión Cortante y flexión ¿Listo? Entonces si yo saco el diagrama de cortante Digo de flexión de esto Era algo como algo así ¿Cierto? Y el de cortante Sería como algo así ¿Cierto? ¿Listo? Hasta ahí claro ¿Cierto? Entonces ¿Qué ocurre? Cuando nosotros sometemos Una viga Pues a una carga que le va a generar flexión También le estamos generando ese cortante Ahora ¿Cómo se manifiesta ese cortante? Voy a tomar por acá prestado el libro La imagen de que es lo que está ocurriendo ahí Es importante como se manifiesta Entonces recuerden que la flexión ¿Qué es lo que trata de hacer? Curvar este elemento ¿Sí lo ven? Curvarlo Y digamos si nosotros Trabajamos esto como por partecitas El elemento Entonces Entre cada uno de los elementos Va a tratar de separarse Así como se está mostrando en la figura Entonces Como uno se va estirando Una parte se va estirando más que la otra Entonces se está generando Un plano de corte acá En estas figuritas Se está generando un plano de corte En cada uno de esos puntos ¿Listo? Entonces eso es lo que está ocurriendo Internamente con el material Cuando yo le genero la flexión El diagrama de cortante Nos representa ese esfuerzo Que se está generando Acá en estas zonas ¿Correcto? Ahora Recuerdan por allá al comienzo Que nosotros dibujamos Una partícula cualquiera Tenemos aquí un esfuerzo Por este lado Un esfuerzo por acá Un esfuerzo por acá Estos son los esfuerzos normales Y los esfuerzos normales Y también se nos va a generar Por acá ¿Qué? Un esfuerzo cortante Un esfuerzo cortante Entonces Algo que tenemos que tomar Como base Esto tiene que estar en equilibrio Si digamos Este es igual a este Y este es igual a este ¿Cierto? O digamos Si no tengo Ninguno de estos Voy a omitirlos todos Y si intento hacer Sumatoria de momentos En este punto ¿Cuánto valdría este cortante Y cuánto valdría este cortante Para que esté en equilibrio Esa partícula Que estoy analizando ahí ¿Cuánto sería el valor de este? Si esto es una partícula Esta es esta distancia Y esta es esta distancia Entonces Este valor de cortante Tao Debe ser igual a este valor De cortante Tao ¿Listo? Eso es importantísimo Para que lo tengamos en cuenta Para la siguiente Demostración ¿Listo? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí señor Listo Entonces voy a analizar Un pedazo de esta viga Un pedacito aquí chiquito De esta Ese pedacito de esa viga Va a ser Algo así pequeño Por aquí está el centroide ¿Listo? Si esto es bien chiquito Entonces esto sería Un delta de X ¿Sí? Y ¿Qué estaría ocurriendo? Aquí tengo un esfuerzo ¿Cierto? Un esfuerzo Digamos Si este momento es positivo Entonces aquí tendríamos Un esfuerzo algo así Algo así Y aquí tendríamos Un esfuerzo algo así ¿Cierto? Pero Ese esfuerzo ¿De qué depende? ¿Recuerdan de qué depende? De este momento Y recuerde que Así sea un delta de X pequeño Pues el momento acá Y el momento acá No son el mismo ¿Listo? No son exactamente el mismo Entonces Si yo este esfuerzo Lo convierto En fuerza horizontal ¿Qué tendría que hacer? ¿Para qué ese esfuerzo Se me convierta En una fuerza? ¿Recuerdan la definición? ¿Multiplicar por el área? Multiplicar por el área Pero como estamos hablando De un diferencial Entonces sería Un de área ¿Cierto? Entonces Acá Acá Como este esfuerzo Es diferente de este ¿Cierto? Porque el momento No es el mismo No sé Voy a llamar esto Esfuerzo 1 Y esto Esfuerzo 2 Entonces sabemos que Esfuerzo 1 No es igual Esfuerzo 2 ¿Qué significa eso? Que por acá Entonces O así O en cualquier sentido Me va a aparecer Fuerza ¿Cierto? Porque no No están en equino Entonces para yo Poder equilibrar Esas fuerzas ¿Qué tendría que hacer? Yo coloco acá Algo que se llama Un delta de H Delta de fuerza Que me va a equilibrar Esa fuercita Chiquitica Que se me generó Ahora ¿Ese delta de H Cómo está definido? Entonces De la siguiente manera Delta de H Más La diferencia De estos dos esfuerzos Entonces ¿Cuánto sería? Esfuerzo en 1 Menos Esfuerzo en 2 Pero tengo que convertirlo En fuerza Entonces ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo Por el de área Y recuerden que pues Tengo que sacar Es un área ¿No? Entonces tengo que integrarlo Para que me quede ahí Ya tengo Una fuerza ¿Cierto? Lo que tengo que sacar Es un área ¿Listo? Hasta ahí ¿Todos me siguen? Lo único que he hecho es Encontrar la diferencia Entre este esfuerzo Y este esfuerzo Y equilibrarlo Con una De alta de H Que tuve que colocar ahí Porque Pues esto tiene que estar En equilibrio ¿Listo? Todo punto que yo analice Debe estar en equilibrio Ahora Si estamos hablando De flexión ¿Cómo se define Este esfuerzo? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la definición De esfuerzo Por flexión MC sobre I MC sobre I Para nuestro caso Este C sería Un Y ¿Listo? Entonces ¿Cómo me quedaría? Delta de H Y bueno Esto me tiene que dar Igual a cero ¿No? Delta de H Más la integral De M1 C sobre I Bueno Y Menos M2 Y sobre I Y todo esto Por el de A ¿Listo? Si se fijan Entonces yo ya podría Aquí Delta de H M1 y M2 Deben ser valores Conocidos Entonces Más M1 Menos M2 Y la inercia También es un valor Conocido Y esto Pues me queda aquí Y Por de A ¿Listo? Y todo esto es igual Así Y listo Finalmente pues Esto me queda Que delta de H Es igual Pues A M2 M1 Sobre I Por la integral De Y Por de A ¿Correcto? Ahora ¿Qué es importantísimo? Esto Yo les dije Que la inercia Era el Segundo momento De área Y el primer Momento de área Pues es este ¿Y qué es? Multiplicar La distancia De centroide Por el área De la figura Y esto Lo denominamos Como Primer momento De área ¿Listo? ¿Hasta ahí Todos me siguen? ¿Sí? Sí, señor Bueno Bueno Ahora Algo que va a aparecer acá Como estamos trabajando Con un diferencial ¿Qué es esto? M1 Menos M2 Digo M2 Menos M1 Exacto Esto sería Delta de M Que sería igual M1 M2 ¿Listo? Tenemos un Delta de M Y esta Delta de M Pues como lo puedo También escribir Delta de M Es igual A la derivada del momento A la derivada del momento Con respecto a X Por el de Listo Esto es lo que estoy Esto es lo que estoy Esta es la definición De este Delta de M Listo Entonces Voy a reemplazarlo acá ¿Cómo me quedaría? Delta de H Es igual A M1 Menos M2 Pero como lo dijimos Que lo íbamos a colocar A Delta de M Sobre La derivada de X Por el Delta Del momento Por el Delta de X Por esto de acá Que dijimos Que era ¿Cuánto? Q ¿Sí? Ahora ¿Quién me dice ¿Qué es esto? El cortante ¿No? El cortante Sí señora Entonces esto me queda Como B B Delta de X Q Ah y aquí me falta Tenergia ¿no? Sobre I ¿Listo? Bueno Aquí aparecen Varios términos O varias Expresiones Hay uno que se llama Q Que es El flujo de cortante ¿Y cómo sale El flujo de cortante? El flujo de cortante Sale dividir Delta de H Entre Delta de X Si hago eso Entonces ¿Cómo me queda La expresión Que tengo acá? Pues se cancela El delta de X ¿Sí lo ven? Entonces Me quedaría B Q Sobre I ¿Listo? Bueno Ese es el flujo de cortante Ahora Si yo lo que quiero encontrar Es el esfuerzo cortante ¿Qué tendría que hacer? Yo tengo un delta de H Que es el delta de H Que me representa ¿Sí lo recuerdan? Aquí cuando lo dibujé Este delta de H Es una fuerza Si lo quiero convertir En un esfuerzo ¿Qué tendría que hacer? Lo dividí en el área Exactamente Tendría que dividirlo Entre el área Entonces Este pedacito por aquí Que saqué Tendría que saber Cuánto es Este ancho de acá Este ancho Que le voy a llamar B Entonces ¿Cuánto sería Esta área Que está afectando Esa fuerza? ¿Quién me dice? Delta de X B Delta de X Área Es igual A Delta de X B A P minúscula Delta de X ¿Listo? Entonces Tendríamos que Divirlo Para convertir Un esfuerzo Tendríamos que Divirlo entre el área Entonces Delta de H ¿Cuánto dijimos que era? B Q Delta de X Sobre I Y todo esto Tendría que Divirlo entre Delta de X Por B Entonces Acá Delta de X Con delta de X Se me va Aquí uno Producto de extremos Y producto de medios Entonces Me quedaría El esfuerzo Importante Que es Tau ¿Cierto? Entonces Tau ¿Cómo me quedaría? Como P U Sobre Y B ¿Listo? Esto inercia Y esto El ancho De la sección ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Listo Importantísimo Aquí Para La flexión Recordemos Cómo era Nuestro diagrama Y aquí En el extremo Es máximo Y aquí En el extremo Es mínimo Este es nuestro Diagrama Siendo esta La sección Traversal Una vista De la sección Traversal Este es nuestro Diagrama De esfuerzos Debido a la Flexión Ahora El diagrama De cortantes De una Viga ¿Cómo se Vería? Es al Contrario Es exactamente Lo contrario Entonces Es máximo En el centroide Pero ¿Por qué Es máximo En el centroide? ¿Qué ocurre? Entonces Vamos a irnos A las definiciones Mismas De esfuerzo Esfuerzo Es M C Sobre I Entonces Entre más grande Sea C Más grande Es el esfuerzo ¿Si lo ven acá? ¿Si? Y Tau Fíjense que es B U Sobre I B Entonces ¿Aquí de qué depende? De este Q ¿Qué es SQ? Listo Entonces SQ Es el primer Momento De área Entonces Si tengo aquí Mi centroide Si quiero Evaluar El Q De este Pedacito De acá ¿Qué tendría Que hacer? Tendría Que encontrar Esta área Tendría Que encontrar Este Y Y el Q Es igual A Por Y ¿Listo? Entonces Si yo me acerco Más a la mitad Pues cuando estoy Ya en la mitad Tengo acá Toda esta área Y tengo Este Y Entonces El Q Que sería A por Y Pero fíjense Que aquí el área Es mucho más grande Entonces me va a dar Mucho más grande En la mitad Que en el extremo Inclusive Aquí en el extremo Pues va a dar 0 Porque no tengo área Estoy analizando ya La linecita Y cuando más me empiezo A acercar Al centro Pues Más va aumentando El Q Entonces Por ese motivo Aquí en el centro ID De la figura El esfuerzo Por flexión Es 0 Pero el esfuerzo Cortante Es máximo ¿Listo? Profe O sea Y es la distancia De ese centro A qué punto Al centro Del área Que estoy analizando Ah ok Gracias Listo Por eso yo lo coloqué Acá Que estaba como en este Bueno Un poquito más arriba Pero es ahí Entonces Si el área Es esta Que es la que estoy analizando El centro De esta área Es aquí Y voy al centroide De la figura Y cuando estoy analizando Toda esta área De arriba Entonces el centroide De esa área Es acá Y hoy La distancia Hasta el centroide De la figura En general ¿Listo? ¿Dudan? ¿De este punto? ¿No? Con eso que hemos aprendido Pues podemos definir Una expresión Que va a servir Solo para Vigas que son La expresión Que sacamos Es general Pero puedo sacar Una expresión Para Vigas que son Rectangulares Entonces Aquí ponemos Esto cuánto es H de la viga Y esto es V de la viga ¿Listo? Bueno ¿Cuánto sería Este? H de medios ¿No? Listo Y dijimos Que es máximo ¿Cuándo qué? Cuando estamos Tapando Toda esta Cuando es Toda esta área De acá Y entonces El y Está acá ¿Cuánto sería Esto de acá? H cuartos H cuartos ¿Listo? Listo Entramos a la definición De tau ¿Cuánto? ¿Cuál era? B Sobre I B ¿Listo? B lo vamos a dar Como Cortante Expresado Entonces B Por Q ¿Cuánto sería Q? ¿Quién me dice cuánto sería Q? B por H cuartos B por H cuartos B por H cuartos B por H cuartos Tuju ¿Cuánto sería B por H cuartos? Sobre H cuartos B por H cuartos B por H cuartos B por H cuartos Esta es la más fácil B Por H al cubo Sobre 12 ¿Cierto? Listo, multiplicado por cuánto Por B Sabemos que es B Listo, pues aquí empezamos a Operar lo que podamos operar ¿Qué me queda acá? Este B con este B se van Este 2 cancela Este 3 y me queda solo 1 Y entonces aquí me queda Que Tau es igual Aquí diría B sobre pH Sobre 12 ¿Sí? Aquí producto de extremos, producto de medios Entonces me queda ¿Qué es? 12V Creo que no ¿Cómo, cómo? Ah, no, mentira Sí, es aquí Aquí coloco ese 1 Que mentira Entonces es 12V Sobre BH ¿Sí? Sí, Bruno Ah, pero me falta este 8 Ah, pero me falta este 8 Mire, me está omitiendo este 8 Lo reescribo porque ya la estaba embarrando Me queda Me queda Me queda B sobre 8 Sobre BH Sobre 12 Producto de extremos, producto de medios Entonces me queda 12V Sobre 8 BH ¿Cuánto me queda simplificado esto? 3 medios 3 medios B Y este B por H ¿Qué es? El área El área Y entonces cuando tengamos una sección rectangular Que querramos encontrar el cortante máximo Se define para esta expresión Este es máximo ¿No? ¿Y dónde ocurre el máximo? En el centro Si necesito encontrar el cortante en otra zona Pues ya no me sirve esta fórmula Y ahí sí ya tendría que encontrar el Q Para cada uno de los puntos ¿Sí? ¿Listo? Para que tengan muy, muy, muy presente Mire, eso Bueno Vamos a aplicar esa formulita Vamos a hacer una sección Navidad Esto es W No, de momento no alcanzamos Vale, hicimos así Esto que sean 6 metros Esfuerzo máximo Cortante Vamos a decirle que son 20 MPa Y vamos a tener una sección aquí De 200 milímetros Por 500 milímetros Entonces ¿Qué vamos a encontrar? Con base en la información que tenemos Son 6 metros Entonces Encontrar El W máximo De forma que no superemos Este tau máximo ¿Listo? Entonces ¿Qué tendríamos que hacer? Primero Pues encontrar el cortante máximo ¿Dónde se genera el cortante máximo acá? En una viga de ese tipo Que simplemente Apoya En la distancia de 3 ¿En la distancia de 3, no? No El cortante estoy preguntando El cortante máximo se generan los apoyos Entonces recuérdenlo acá Acá y acá Y si esto es completamente simétrico ¿Cuánto sería la reacción acá y la reacción acá? W medios W W L Que es 6 Sobre 2 Entonces esto sería 3W Entonces el Cortante es 3W Listo ¿Cierto? El cortante es 3W Ahora Tenemos esta sección Y este esfuerzo cortante Entonces ¿Cómo está definido nuestro...? Tenemos que traer nuestra fórmula Que esta O es igual a cuánto? Venimos acá ¿Cuánto es? 3 medios 3B Sobre 2A Es lo que tenemos, ¿no? Entonces ¿Cómo nos quedaría? 3 Por B ¿Cuánto es B? W Por 3 Sobre 2 por el área ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área? ¿Un metro? ¿O mil milímetros? Ah, bueno Importante Entonces si vamos a traer megapascales Vamos a pasar esto a milímetros Para que me den newton, ¿no? Entonces esto sería 3.000, ¿no? Y aquí 2 por... ¿Cuánto me da esto? Sería 2 por 5, 10 Y 2, 4, 0 1, 2, 3, 4 100.000, ¿no? Sobre 2 por 100.000 ¿Y esto tiene que ser igual a cuánto? Pues a nuestro valor máximo Que son 20 megapascales 20 megapascales Entonces ahí ya tenemos Miedades concluentes Aquí lo que entraríamos a hacer es Pues calcular cuánto es W ¿Listo? Entonces empezamos Es hacer un despeje simple Entonces W sería igual a cuánto? A 20 por 2 por 100.000 Sobre 3 por 3 ¿Cuánto nos da W? 444,4 Newton Y entonces esta es la carga máxima Que le puedo colocar a esta viga Para que no superemos El esfuerzo importante Que tenemos acá ¿Listo? ¿Dudas? Ahora, ¿cómo estaría La distribución de esfuerzos? Entonces lo que dijimos Entonces tenemos un esfuerzo Que va así Y aquí tendríamos ¿Cuánto? 20 megapascales Ahora, esta distribución Es parabólica Si nosotros nos ponemos A evaluar cada uno De los De los Q Ustedes lo hacen Uno por uno Aumentando este Este Q Y mirando el Y Para cada Q Pues le va a dar Que es una distribución parabólica ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¡Suscríbete al canal!